¡Arpa Maestro! Que a la luz de una mañana me invitas a suspirar A orillas de una llanura canta una garza morena Mientras que la luna llena daba paso a la alborada El gallo y el enramada acompañan al campesino Mientras que por el camino va cantando su tonada Al trote de su caballo saludando a los esteros Para llevarlo un te quiero a la inmensidad del llano ¡Lai, la, la, la! Es mi orgullo ser llanero nacido en esa sabana Y conocer sus mañanas como el trote de mi saiba Y aunque me lleguen mis años con mi soga y mis escuelas Siempre le estaré cantando a mi patria Venezuela Con mi garganta sonora recorriendo los caminos Defendiendo a Florentino que es leyenda del folclor Con el vertecho canción al pie de una herpa sonora Cuando escucho una bandola se me ensanche el corazón ¡Lai, la, la, la! ¡Lai, la, la! ¡Lai, la, la! ¡Lai, la, la! Venezuela ¡Muchísimas gracias!